Hola y bienvenidos a Aprendamos Juntos Este video está hecho para ayudarte a aprender las tablas de Multiplicario A continuación recitaré las tablas clara y lentamente Así podrás escucharlas, memorizarlas y aprenderlas mucho mejor Vamos a por ello 1 por 1, 1 1 por 2, 2 1 por 3, 3 1 por 4, 4 1 por 5, 5 1 por 6, 6 1 por 7, 7 1 por 8, 8 1 por 9, 9 1 por 10, 10 2 por 1, 2 2 por 2, 4 2 por 3, 6 2 por 4, 8 2 por 5, 10 2 por 6, 12 2 por 7, 14 2 por 8, 16 2 por 9, 18 2 por 10, 20 3 por 1, 3 3 por 2, 6 3 por 3, 9 3 por 4, 12 3 por 5, 15 3 por 6, 18 3 por 7, 21 3 por 8, 24 3 por 9, 27 3 por 10, 30 3 por 10, 30 4 por 1, 4 4 por 2, 8 4 por 3, 12 4 por 4, 14 4 por 4, 16 4 por 5, 20 4 por 6, 24 4 por 7, 28 4 por 8, 32 4 por 9, 32 4 por 9, 36 4 por 10, 40 5 por 1, 5 5 por 2, 10 5 por 3, 15 5 por 3, 15 5 por 4, 20 5 por 5, 25 5 por 6, 30 5 por 7, 35 5 por 8, 40 5 por 9, 45 5 por 10, 50 6 por 1, 6 6 por 2, 12 6 por 3, 18 6 por 4, 24 6 por 5, 30 6 por 6, 36 6 por 7, 42 6 por 8, 48 6 por 9, 54 6 por 10, 60 7 por 1, 7 7 por 2, 14 7 por 3, 21 7 por 4, 28 7 por 5, 35 7 por 6, 42 7 por 7, 49 7 por 8, 56 7 por 9, 63 7 por 10, 70 8 por 1, 8 8 por 2, 16 8 por 3, 24 8 por 4, 32 8 por 5, 40 8 por 6, 48 8 por 6, 48 8 por 7, 56 8 por 8, 64 8 por 9, 72 8 por 10, 80 9 por 1, 9 9 por 1, 9 9 por 2, 18 9 por 3, 27 9 por 3, 27 9 por 4, 36 9 por 5, 45 9 por 6, 54 9 por 6, 54 9 por 7, 63 9 por 8, 72 9 por 8, 72 9 por 9, 81 9 por 10, 90 10 por 1, 10 10 por 2, 20 10 por 3, 30 10 por 4, 40 10 por 5, 50 10 por 6, 60 10 por 7, 70 10 por 8, 80 10 por 9, 90 10 por 10, 100 10 por 5, 60 Antes de que te vayas, queríamos decirte que, si visitas nuestro canal de YouTube, encontrarás vídeos muy entretenidos que te pueden interesar. En la pestaña vídeo podrás encontrar todos y cada uno de los vídeos que hemos subido. También, te recomendamos ir a la pestaña inicio. En esta pestaña encontrarás todos los vídeos ordenados por asignatura y curso. Eso es todo, muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima. ¿Qué? ¿Ha molado, eh? Pues suscríbete al canal.